Hola, hola, hola. Te saluda tu querido abuelito Jim. Y quiero darte algunos consejitos acerca de esa rara enfermedad que anda por los aires llamada el coronavirus o COVID-19. ¡Espantoso! En primer lugar, evita el contacto con personas enfermas. ¡Ay! Y lávate bien las manos, cantando cumpleaños feliz hasta terminar la canción. No tocarte la cara sin antes haberte lavado las manos. Y lo más importante, ora a Dios y confía en la promesa del Señor Jesús que siempre estará con nosotros. Si confiamos en Él, que siempre estará con nosotros. Obedece a papá y a mamá y cuiden a sus abuelitos porque el coronavirus nos quiere llevar a todos. ¡Ay, qué espantoso eso! ¡Ay!